Este dimecres 13 de dezembre es un día clau para el futuro del Corredor del Mediterráneo. El presidente de la Generalitat y el alcalde de Valencia reivindicarán esta infraestructura davante el ministro de Foment, Íñigo de la Serna, que visitará Sagunt. Parlen de una exigencia lógica. Desde luego, con total rotundidad, le voy a plantear lo que es aquello que une a la comunidad valenciana con las otras regiones del Corredor Mediterráneo y desde luego a la sociedad civil valenciana, que es evidente que está claramente posicionada respecto a esta cuestión. Y voy a exigir al ministerio de Foment el mateix tracte per a Valencia que a otras ciudades de l'Estat. Demá mateixa. Així ho han exposat els dos en la clausura d'una jornada organitzada per Fermet i Fundació Proave, en la cual s'ha tractat el Corredor a partir de diverses opinions. El presidente Proave afirma que el Corredor es irrenunciable y cal ser molt valents en l'exigència de la plataforma. Es tan importante para el arco mediterráneo, donde el 55% de la población vive ahí, donde el 62% de las mercancías que se exportan a Europa salen por ahí, si es que las cifras son tan aplastantes que sobra con las cifras para darnos la razón. Tan ve per a Fermet, el Corredor Mediterráneo es vital. Que todos a la vez vayamos, empresas, viajeros y demás, presionando para poder tener un Corredor Mediterráneo como Dios manda. Es demana que el Govern cambie la seua actitud y que almenys complizca amb les actuacions previstes per a 2018.